Por eso sigues seguro en el programa de Ciro Gómez Leyva dando tus comentarios, a pesar de que muchos tuvimos en su momento comentarios o dudas, pero ahí sigues dando la batalla en el campo de ellos, en el ring, en donde el noventa y tantos por ciento de la cobertura es en el golpeteo, ahí donde está también en otra hora López Dóriga que se intenta burlar de ti y tú le dices, pero si yo no te he visto en el campo de batalla, en la primera línea, no es lo mismo estar en la calle que en la oficina. Ahí estás y creo que has mostrado el camino para que cada vez más personas que comulgan con la Cuarta Transformación también vayan a defender sus puntos a estos espacios, Epic Menem. Es que sería muy cómodo mantenernos y operaríamos como ellos, si los iguales nada más nos mantuviéramos unidos. Sería muy cómodo pues mantenerse en espacios seguros de la izquierda. No, hay que meterse en todas partes. Por eso hago también telenovelas, por eso hago televisión. Porque nuestro mensaje de transformación tiene que estar en todos lados, por eso escribo en milenio. La tarea es la divulgación, la creación de conciencia, despertar conciencias, ahí donde se pueda, cuando se pueda, como se pueda. Hace muchísimos años, un hombre excepcional, que era conocido en México como Mario Zapata, en realidad era su seudónimo. Él se llamaba Antonio Pérez y pasó 17 años en las cárceles de Franco y asumió el seudónimo de Mario Zapata, que era el líder estudiantil fusilado junto a Farabundo Martín en 1932. Entonces, él se llamaba Mario Zapata y yo le di y nos decía cualquier hueco que se abra, métanse. Cualquier hueco. Los anarcosindicalistas ingleses que empezaron a trabajar en los Estados Unidos decían que para cambiar el mundo bastaba una caja de manzanas. vacía. Se volteaba, se paraba uno encima y empezaba a hablar. Si López Obrador no desperdicia un solo espacio, si habla todas las mañanas, comparece ante la nación, si repite, 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 ¿cómo no vamos a seguir su ejemplo? Yo, yo soy de esos, porque hay mucha gente que dice es que no se escucha, el presidente no escucha, López Obrador es un hombre que no escucha. Yo digo que nosotros tenemos que aprender a escuchar a López Obrador. Y si el presidente en una mañanera dice qué bueno que Pigmenio está con Ciro, porque ya somos dos. Si cuando lo voy a ver por el documental me dice oye, ¿cómo te va con Ciro? Yo tengo que entender. Yo estoy ahí por una razón. Estoy cumpliendo con una tarea. Y esa tarea tiene que ver con divulgar en todos los espacios posibles los principios y la necesidad de la transformación. y apoyar a López Obrador ahí donde nadie lo apoya. Entonces, no, para mí sería hiper cómodo estar contigo todo el tiempo, Vicente. Estamos de acuerdo en todo o en casi todo. pero tenemos que ampliar la mira y estar donde no nos quieren y hablándoles con respeto pero con firmeza. A veces uno se equivoca también porque yo no soy un hombre que esté acostumbrado a esto. Yo estoy siempre detrás de Cámaras. Y entonces con Ciro he cometido errores que dañan al movimiento y por eso pedí perdón. Pero trato de mantener un papel decoroso y de servicio. Nosotros servimos a la gente. Nosotros, los comunicadores, servimos a la gente. Somos una parte de un engranaje, de una correa de transmisión. Estar ahí junto a López Obrador buscando la cercanía era buscar un momento de la historia, de una historia extraordinaria de un hombre que se pierde entre la multitud. Mis imágenes son sobrecogedoras. Estoy de acuerdo contigo, Pigmenio. Dos cosas.